A ver dale Enseñales como se raja la leña Fíjese, fíjese, chequele ahí A ver Ahí va Andale, si tienes puntería vale A ver a uno de aquellos grandes A ver si es cierto Vamos a ver No, pues de esos A ver dale, dale a ese ¿Y esta leña de qué es? De encima Un rubencino, Roble Ahí va, dale Vamos, nos dio un solo Achazo Ah pues, agarra uno grande No dice que lo partes de tres Ahí está A ver, otro vale A ver si es cierto que le armas ¿Quién? No, está muy morro A ver vale Ponle la muestra Córrele Ah, cómo no vas a saber Vamos a ver Uno más Sale Fíjese, fíjese la técnica Ya lleva todos estos Miren ¿Y esta leña para qué la utiliza vale? Para alumbre Bueno, sí pues para alumbre Pero para el fogón O para una panadería ¿O qué? Hace carnitas ¿Ah, tú ven las carnitas? Sí ¿Aquí? Sí Ah, monorrecio No, pues deben de estar chingonas Mira Ya saben, miren, pura leña de encino Para el caso De las carnitas Bueno, aquí desde Patamban ¿Aquí es que se las prepara? ¿Quién? Esa Va a andar sabiendo Aquel camarada No quiere agarrar el leño Menos va a querer Hacer las carnitas Tienes que las hace pues Dale, 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 dale Ahí va Otra vez ¿O quieres que te diga cómo? A ver Ahorita Aguántame Dale Mira En el mero centro Bueno Ya lo saben, amigos Aquí estamos Desde Patamban Estamos Rajando Leña Ahí está Y ya lo saben Si les gustan nuestros videos, amigos Suscríbanse al canal de Cotillado399 en el YouTube Y denos un Me gusta en Ano Cotillano Ya saben Aquí estamos Saludos para todos Y recuerden Denle Clic a la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y para que aprendan a rajar leña Yo me despido desde acá Gracias, amigo Ahorita le enseño cómo, eh Sale, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video